Hola amigos y amigas, les habla Ismael Sánchez, gracias por visitar mi canal, hoy presento un juego tradicional a punto de extinguir, su nombre, las estatuas de marfil con equipariabilidad, espero sea de tu completo agrado. Al pico vamos, vamos despacito, nos van a ir corriendo, van despacio uno detrás de otro, despacio vamos. Vamos, siga, 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 siga. Así vaya ordenado, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no dobles las piernas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este juego se llama, las estatuas de marfil. Y oiga bien, cuando yo pite, van a empezar todos y todas a trotar aquí en la mitad de la cancha, aquí. Y voy a empezar a cantar, cuando cuente hasta 3, 1, 2, 3, se van a quedar puras estatuas. Y el que se demueva, le ponemos una penitencia, puede ser la niña pongonte, puede ser flexiones. Puso, lo que yo no quiero es que pierda, y lo que quiero es que se ponga listo a hacer todo lo que se va a desarrollar ahorita. Listo, al pito empiezan a trotar solo la mitad de la cancha, si se pasan para allá, le ponemos una penitencia. Listo. Las estatuas de marfil son allá y son aquí. El que pierda baila el twist con su tía, la lombriz. 1, 2, 3. Vamos a ver. Si yo veo que alguien, de los que están participando, se me mueve, le ponemos la estatua queda sin moverse. Ni un pelito. Si se le para un animalito, no se tiene que mover. Vamos a ver. Como unos carritos. Carritos, carritos, carritos. ¿Puso? Las estatuas de marfil son allá y son aquí. El que pierda baila el twist con su tía, la lombriz. 1, 2, 3. Vamos, puso, porque si se me mueve uno. Aunque se me mueve, para aquí, ya te perdiste. Levántese. Puso. Ahorita hágame 25 colecciones y después se agrega. Ahorita, colecciones, agachado, eso es. Usted va a contarlo. Quiero ver otro. Hoy cuando yo pite, se vuelve otra vez a... Ya no va a correr, sino que va a ir saltando, pijuntos. Listo. Muy bien. Saltando, saltando, saltando. Después te agregas. Muy bien. Si cuando empieza... La canción... Las estatuas de marfil son allá y son aquí. El que pierda baila el twist con su tía, la lombriz. Uno, dos, tres. ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! ¿Cómo está tu actuar? Vamos a ver. Vamos, puso. Así como queda. Si queda como una mano. Si queda flexionado. Mire, aquí veo puras estatuas y eso es lo que yo quiero. Son diferentes posiciones que usted utiliza para darle mejor forma a su cuerpo. Y eso es lo que está haciendo ahorita. Listo, ahorita. No se me mueva. Ahí se me movió uno. Si yo no pito, venite. Me vas a hacer 25 flexiones ahí. Listo. Hoy va a ir saltando con su pierna derecha. Ahora, ahorita, a trotar. Y luego, vamos a contar las estatuas de marfil. A la cuenta de tres se queda pura estatua. Listo, listo. Las estatuas de marfil son allá y son aquí. El que pierda baila el twist con su tía, la lombriz. Uno, dos, tres. ¡Quieto, pues! Hoy el que se me mueva... Ahí no me movió uno. Véngase, levántese. Hoy usted me va a ayudar a buscar a otro que se me ha movido. Solo a uno. Ahí está. Véngase. Pulso. Ustedes dos me van a ayudar a cantar hoy las estatuas de marfil. Pulso. Listo. Hoy con el otro pie. Listo. El que pierda baila el twist con su tía, la lombriz. Uno, dos, y tres. Listo. Váyanse a buscarme uno que se me esté moviendo. Si se me mueve mucho, tráiganmelo. Que ya van a ser cuatro perdedores que van a ver. Si no se me mueve, no. Si se mueve mucho, sí. Acuérdense que la estatua se queda paralizada totalmente. Las estatuas son allá el que pierda con su tía. Uno, dos, y tres. Nada. Muy bien, muy bien. Buena. Nada de moverse. Ya se movió, ya se movió. Está bien, bien. Buenas. Nada de moverse. Buena. Muy bien, muy bien. Buena, buena. Buen trabajo, buen trabajo. Nada de moverse. Nada de moverse. Ya dije, nada de moverse. Buena, buena. Se mueve. Muy bien. Muy bien. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Buena. Buena. ¿Quieres que te piliaron? ¿No? ¿No? ¡Sí! Está bien joven Está bien Ahí está Sí, ya vamos a ir, solo es lo último Me faltaba a esa otra niña también Ok Díganle el ritmo Bien ¡Muévale niños! Es una pasativa Sí No me quedan duros pollo 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 Alguerjo No me quedan duros pollo Oriольшamos Stein